Ya pareces mi sombra, donde quiera te miro Y por más que me esconda, siempre me has de encontrar Yo no sé qué te pasa, o qué quieres conmigo Como que algo te dejo, que me quieres confiar Algo te han de haber dicho, pa' que me ande siguiendo Pero tú ya bien sabes, de lo que soy capaz Voy a irme muy lejos, a gastar mi dinero Si por amor me quieres, lo vas a demostrar Porque tú, como sombra, no me gustas pa' nada Porque un rayo de luna, no lo puedes tapar Pero estás aferrada, amargarme la vida Yo ya sé que tú quieres, conmigo termina Algo te han de haber dicho, pa' que me ande siguiendo Pero tú ya bien sabes, de lo que soy capaz Voy a irme muy lejos, a gastar mi dinero Si por amor me quieres, si por amor me quieres, lo vas a demostrar Porque tú, como sombra, no me gustas pa' nada Porque un rayo de luna, no lo puedes tapar Pero estás aferrada, amargarme la vida Que yo ya sé que tú quieres, conmigo termina Que yo ya sé que tú, como sombra, no me gustas pa' nada Ya pareces la novia de todos Con cualquiera te miro paseando Yo me pongo a sufrir y a pensar ¿De qué sirve que te haces cuidar? Cualquier hombre te agarra la mano Y yo solo me quedo llorando Ya no tengo palabras bonitas Pa' decirte que te amo y te quiero Ya mi vida se está terminando Pero tú solo ves el dinero Tú con todos verás la gran vida Aunque sabes que yo fui el primero Y apareces campana de iglesia Todos van y te dan un trancazo Yo lo veo con mis ojos llorosos Y quisiera pegarte un balazo Porque a todos les das tus amores Pero a mí no me das ni un abrazo Ya pareces la novia de todos Pero no eres más que un pasatiempo A mí dame tantito cariño Y con eso me tienes contento Sigue siendo la novia de todos Y lo que eres jamás yo lo cuento Y apareces campana de iglesia Todos van y te dan un trancazo Yo lo veo con mis ojos llorosos Y quisiera pegarte un balazo Porque a todos les das tus amores Pero a mí no me das ni un abrazo Déjame que me vaya Que al fin ya no me quieres Yo he visto que tus ojos Ya no me ven igual Si soy tu compañero De cuatro primaveras No quieras engañarme Que puede hacerte mal Déjame que me vaya No esperes la desgracia No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro se acabó Convéncete mi vida Que no hay amor eterno Y conste que me olvidas Primero tú que yo El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Y el corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro se acabó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras En que me diste el alma Y en que te di mi amor El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Pero presiente todo Y el corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro se acabó Pero recuerda siempre Entre las cuatro primaveras Entre las cuatro primaveras En que me diste el alma Y en que te di mi amor Aquí se nos acaba tristemente Aquello que juramos Aquello que juramos Juntito a nuestro Dios Aquí nos despedimos Para siempre Sabiendo que el olvido Se impuso a nuestro amor No vamos a insultarnos mutuamente Ni vamos a decirnos Ni vamos a decirnos De quien fue la traición No seamos tan vulgares Y tan bajos Si vamos a dejarnos Que no sea con rencor Tan siquiera una vez En la vida Seamos humanos Por respeto al Señor De allá arriba Dame tus manos Amor Abrázame Abrázame como antes Me abrazabas Y mírame sonriendo Al fin de la ilusión No importa No importa que nos vean Enamorados Así de apasionados Digámonos Adiós Tan siquiera una vez En la vida Seamos humanos Tan siquiera una vez En la vida En la vida No importa Y de allá arriba Dame tus manos Abrázame como antes Me abrazabas Me abrazabas Y mírame sonriendo Al fin de la ilusión No importa que nos vean Enamorados Así de apasionados y digámonos adiós. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te olvides que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de toro, nunca más volvería a molestarte, te adoré, te perdí ya mi mundo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarles. Que te vaya bonito, que te vaya bonito mi amor, bonito. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus penas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma, Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarles. Ojalá que te vaya bonito. No, 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 no... ¡Felления de налaj Bosma, ... Voy con mi llanto por las calles de mi barrio Herido va también mi pobre corazón Una gran pena me atormenta y me enloquece Porque no he conocido la verdad ni comprensión Por todo el barrio se conoce ya mi llanto Porque he llorado yo como loco sin parar Solo las copas dan valor a mi existencia Y solamente muerto se acaba mi llorar Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Mi pobre llanto se regó por todo el barrio Y nunca comprendieron mi pena y mi dolor No tengo amigos porque no son sinceros Solo Dios te conoce la verdad y el amor Una mujer se fue de mi existencia Dejándome un recuerdo que nunca olvidaré Otra jugó con mis nobles sentimientos Por eso en este barrio por siempre lloraré Lágrimas, 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 lágrimas de mi barrio Son más tristes que el dolor Mi corazón y todos serán testigos Que he perdido la razón Cariño de mis cariños Corazón apasionado No quiero verte llorando Porque me voy de tu lado Y yo no nací para darte El mundo que tú has soñado Pa' mí las nubes son cielo Pa' mí las olas son mar Pa' mí la vida es un sueño Y la muerte al despertar Si tienes una ilusión Y la llevas muy adentro Desgarra tu corazón Pa' que salga el sentimiento Que una vez fuera el dolor Se lo ha de llevar el viento Pa' mí las nubes son cielo Pa' mí las olas son mar Pa' mí la vida es un sueño Y la muerte al despertar Yo no sé decir adiós Ni cantar la despedida Por no sufrir el dolor Por no sufrir el dolor Que sufren los que se olvidan Cuando se dicen adiós Para siempre en esta vida Pa' mí las nubes son cielo Pa' mí las olas son mar Pa' mí la vida es un sueño Y la muerte al despertar Hay un mar que yo siento Que me quita la vida Que me arrastra y que pierde Todita mi ilusión Ese mar vive dentro De mi propio recuerdo Y yo mismo lo hice Cuando perdí tu amor Ese mar lo forjé Sin que nadie supiera Fue llorando en las noches Y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar Aquel falso cariño Hoy mi mar se ha crecido Es terrible y no aguanto Hay un mar en mi pecho Que me quita la vida Que me lleva muy lejos Sin saber dónde voy Es mi pena que quiere Que me olvide de todo Que me entregue yo al vicio O me mata el dolor Este mar lo forjé Sin que nadie supiera Fue llorando Fue llorando en las noches Y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar Aquel falso cariño Hoy mi mar se ha crecido Es terrible y no aguanto Hay un mar en mi pecho Que me quita la vida Que me lleva muy lejos Sin saber dónde voy Es mi pena que quiere Que me olvide de todo Que me entregue yo al vicio O me mata el dolor Camino a las alturas Se ven los gavilanes Se pierden en las nubes Y se acercan al sol Regresan pensativos Mirando al infinito No saben quién la lucha Alguno se quedó Según sus propias leyes Aplican la justicia Poniendo por delante Su noble corazón Las garras afiladas Ya prontas al ataque Esperan el momento Para entrar en acción Mueren, mueren, mueren Mueren, mueren gavilanes Va a pelear por la razón No es vergüenza ser bandido Si se roba al que es ladrón Mueren, mueren gavilanes Y no dejen de pelear Que la suerte Que la suerte de los pobres En sus manos Nos va a quedar Que prendan las hogueras Detrás de la cascada Que todas las estrellas Comiencen a brillar Que suenen las guitarras Y canten sus recuerdos Que al fin los gavilanes También saben amar Que venga el centinela Y también que se divierta Que estemos todos juntos Mañana Dios dirá Y cuando el sol se asome Y acabe con la noche Entonces gavilanes Ya es hora de pelear Mueren, mueren gavilanes A pelear por la razón No es vergüenza ser bandido Si se roba al que es ladrón Mueren, mueren gavilanes Y no dejen de pelear Que la suerte de los pobres En sus manos va a quedar Con todo el sentimiento Que me traigo Que me traigo Te canto esta canción Que es para ti Yo sé que en tu vivir Ya nada valgo Más quiero que recuerdes Que recuerdes lo que fui No quiero que me des explicaciones Me duele Recibir tu compasión Escucha lo que dicen mis canciones Así vas a saber Que soy de honor Llorando no se curan las heridas Con llanto no se quita un cruel dolor Por eso voy cantando Aunque me diga Que llevo destrozado el corazón Borracho de mezcal Dicen que vengo Borracho de dolor Debo venir Más no ha habido bebida Que me tumbe Por mucho que aparente mi existir Yo sé que has de pagar Pena por pena Tal vez yo mismo tenga Que cobrar Más te quiero vencer Muy a la buena Dios quiera Y que te pueda Ver llorar Es imposible Es imposible Que yo te olvide Es imposible Que yo Me vaya Yo sin tus besos Me arranco el alma Si ando en mi juicio No estoy contento Si ando borracho Pa' que te cuente Cuatro cabines Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el pecor? Tú que me viste Llorar De angustia Dime Panamá ¿Por cuál Me voy? Dime Panamá Son cuatro Dime Si tú Juraste Que amor Del bueno Solo en tus brazos Lo encontraría Ya no te acuerdas Cuando dijiste Que yo era tuyo Y que tú eras Mía Si es que te marchas Paloma blanca Alza tu vuelo Poquito a poco Llévate mi alma Bajo tus alas Y dime adiós A pesar De todo Cuatro cabines Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste Llorar De angustia Dime Paloma ¿Por cuál Me voy? Ya tenemos Cuatro estrellas En el cielo Que iluminan Nuestro mundo Sin igual Son Javier Pedro Jorge Y José Alfredo Que hace poco Nos acaba De dejar Todo el mundo Los recuerda Con el alma Porque siempre Se entregaron Con amor Otra vez Nuestro pueblo Está de luto Ya se ha ido Nuestro gran Compositor Jorge y Pedro Le cantaron Sus canciones Que compuso Para el pueblo Con amor Que recuerdos Has dejado José Alfredo Pero el cielo Se ha vestido De color Que amarga Navidad Nos has dejado Pero ella Se quedó Llorando Tanto A pesar De la enorme Distancia Por donde se fue El caballo Blanco Amaneció Otra vez Entre tus brazos Cantándote Otra vez La que se fue Por el camino Aquel Aquel De Guanajuato Hasta su propia Tumba Se fue El rey Que te vaya Bonito Que te vaya Bonito Bonito Que te vaya Bonito Bonito Adiós te diré, en esta serenata, primero a la Virgen voy a ver, pa' despedirme. Después a la iglesia llegué, para rezar, a Dios le pedí, que nunca, nunca se aparte de mí, que cuide de ti, para que no me olvide, que ya que tu amor, es en mi ser la vida y la luz, que cuide siempre de ti, que tu amor me conserve hasta el fin, porque te quiero mucho. No quiero partir, llevando en mi alma la pena de ver, que sufres por mí, que te quedas triste, que ya que tu amor, es en mi ser la vida y la luz, que cuide siempre de ti, que tu amor me conserve hasta el fin, porque te quiero mucho. Yo soy el trovador, que canta su dolor, ese dolor del hombre, que nace pobre y no tiene amor. Un día me enamoré, con todo el corazón, pero como soy pobre, se fue la ingrata y me abandonó. Un día me enamoré, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Ella habrá de volver, ha de venir a mí, diciéndome te quiero, porque el dinero no hace feliz. Y vale más un amor, de esos que quieren bien, que un amor que te tiene, por interés. Yo soy el probador que canta su dolor, ese dolor del hombre que nace pobre y no tiene amor. Un día me enamoré con todo el corazón, pero como soy pobre se fue la ingrata y me abandonó. Ella habrá de volver, ha de venir a mí, diciéndome te quiero porque el dinero no hace feliz. Vale más un amor de esos que quieren bien que un amor que se tiene por interés. Cuando llegue el momento de decirnos adiós, no hagas caso del alma, no te fijes en nada, abandona mi amor. Cuando pienses en otro sin que pienses en mí, no te importe mi suerte y ya es la ley de la vida adorar pa' sufrir. Ya me diste cariño, ya me diste ternura y ya me hiciste feliz. Ya después de tus besos y de tantas caricias que me importa morir. Cuando llegue el momento de decirnos adiós, no hagas caso del alma, no te fijes en nada, abandona mi amor. Ya me diste cariño, ya me diste ternura, ya me hiciste feliz. Ya después de tus besos y de tantas caricias que me importa morir. Ya después de tus besos y de tantas caricias que me importa morir. Cuando llegue el momento de decirnos adiós, no hagas caso del alma. Acaso del alma, no te fijes en nada, abandona mi amor. No te fijes en nada, abandona mi amor. ¿Por qué será que te has metido en mi pecho y no te puedo sacar? ¿Por qué será que si mis labios se mueven, no más a ti te han de hablar? ¿Por qué será que hasta mis pobres ojines, solo por fin han de llorar? ¿Por qué será que pienso que aunque me muerdes, conmigo te va a llevar? Amor bonito, amor de mi alma, ya te has metido en mi corazón. Jamás me dejas, jamás te dejo, nosotros formamos un gran gran amor. ¿Por qué será que hasta mis pobres ojines, solo por ti han de llorar? Amor bonito, amor de mi alma, ya te han metido en mi corazón. Jamás me dejas, jamás me dejas, jamás te dejo, nosotros formamos un gran gran amor. Amor bonito, amor de mi alma, ya te has metido en mi corazón. Amor bonito, amor de mi alma, ya te has metido en mi corazón. Amor bonito, amor de mi alma, ya te has metido en mi corazón. Todos dicen que ya estoy vencido y que vivo llorando por ti que nomás pa' sufrir he nacido y que de pena me tengo que morir que me tienes mujer tan cambiado que ya todo lo mismo me da que borracho me miran del diario que no sé a dónde mi vida va a parar Si yo estoy vencido, vencida, te veré y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencido, vencida, te veré y pase lo que pase tu cariño lograré Yo sé bien que hay un hombre por medio que es el dueño de todo tu amor pero yo he de quitarlo de en medio aunque lo quieras con todo el corazón no me importa que me haga pedazo en mi lucha de hacerte volver ya verás como caes en mis brazos y al que hoy adores lo vas a aborrecer Si yo estoy vencido, vencida, te veré y pase lo que pase tu cariño lograré Cuando dos corazones se adoran y el destino los hace olvidar Esos dos corazones se olvidan pero a la larga se vuelven a adorar Es por eso que vas en mi vida, es por eso que voy en tu ser Es por eso que ya en esta vida ni con la muerte me quitan tu querer Si yo estoy vencido, vencida, te veré y pase lo que pase tu cariño lograré Si yo estoy vencido, vencida, te veré y pase lo que pase tu cariño lograré Voy en tonar un corrido norteño ciento por ciento Para recordarles el nombre del hombre que anda luchando por la quietud de su pueblo Nacido en el mero norte, valiente, humilde y sincero Se llama Martín Corona y trae como toda escolta Su siempre fiel compañero Ahí viene Martín Corona, escóndanse los malvados Ya saben que él no perdona, que siempre trae muchas balas Pa' todos los desalmados Luchando siempre, luchando se pasa toda la vida Él no sabe a quién ayuda, pero siempre se la juega No importa lo que reciba Amante de los placeres, amigo de los amigos Querido de las mujeres, azote de los traidores Y trovador sin testigo Ahí viene Martín Corona, escóndanse los malvados Ya saben que él no perdona, que siempre trae muchas balas Pa' todos los desalmados Tengo miedo a perder tu cariño Me imagina mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y estoy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quiero con locura Cuando tú ya no quieras mi amor Quiero que me digas amorcito de mi vida Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y estoy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Y todo lo que más quieras ¿Qué te importa que yo ande con otra, y viva mi vida muy lejos de ti? Ya olvidaste que un día por tu madre, juraste que nunca serías para mí. Yo recuerdo tus crueles palabras, y siento en el alma tristeza y rencor. Yo recuerdo los peores insultos, que tú me gritaste por darte mi amor. Pobrecita de ti, ¿cuánto irás a sufrir por tu imbécil orgullo? Pobrecita de ti, ¿cómo vas a vivir despreciando lo tuyo? Pobrecita, te sientes princesa, sin cara bonita, sin gloria ni honor. Pobrecita, te espera la vida, te espera un mañana de llanto y dolor. Pobrecita de ti, ¿cuánto irás a sufrir por tu imbécil orgullo? Pobrecita de ti, ¿cómo vas a vivir despreciando lo tuyo? Pobrecita, te sientes princesa, sin cara bonita, sin gloria ni honor. Pobrecita, te espera la vida, te espera un mañana de llanto y dolor. No más por celos, aquí termina aquel cariño que siempre fue. No más por nada, por un coraje, por mala entraña, eso lo sé. Por mucho tiempo los dos sufrimos, los dos nos dimos felicidad. Hoy por un celo que tú me tienes, aquí termina nuestra amistad. Pobrecita, cuando despiertes de aquel etargo, que ya no encuentres nada de mí. Irás corriendo sin rumbo fijo, irás llorando, pobre de ti. Pero mis besos, mi amor, mis brazos, irán buscando a otra mujer. Que no me cele, que si me quiera, que si me pueda compadecer. Cuando despiertes de aquel etargo, que ya no encuentres nada de mí. Irás corriendo sin rumbo fijo, irás llorando, pobre de ti. Pero mis besos, mi amor, mis brazos, irán buscando a otra mujer. Que no me cele, que si me quiera, que si me pueda compadecer. Que te importa que yo ande con otra y viva mi vida muy lejos. Ya olvidaste que un día por tu madre, juraste que nunca serías para mí. Yo recuerdo tus crueles palabras, y siento en el alma tristeza y rencor. Yo recuerdo los peores insultos, que tú me gritaste por darte mi amor. Pobrecita de ti, cuánto irás a sufrir por tu imbécil orgullo. Pobrecita de ti, ¿cómo vas a vivir despreciando lo tuyo? Pobrecita, te sientes princesa, sin cara bonita, sin gloria ni honor. Pobrecita, te espera la vida, te espera un mañana de llanto y dolor. Pobrecita de ti, ¿cómo vas a vivir despreciando lo tuyo? Pobrecita de ti, pobrecita de ti, ¿cómo vas a vivir despreciando lo tuyo? Pobrecita, te sientes princesa, sin cara bonita, sin gloria ni honor. Pobrecita, te espera la vida, te espera un mañana de llanto y dolor. Pobrecita, te espera la vida, te espera la vida, te espera la vida, te espera la vida.